En México, entre 6 y 10% de las mujeres en edad reproductiva presenta síndrome de ovario poliquístico, enfermedad en la que existe un desequilibrio de hormonas, provocando cambios en el ciclo menstrual, quistes en ovarios y dificultad para quedar embarazada. La causa exacta del síndrome de ovario poliquístico se desconoce, el diagnóstico y el tratamiento tempranos, junto con la pérdida de peso, pueden reducir el riesgo de presentar complicaciones a largo plazo, como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. En esta condición, los niveles altos de la hormona andrógeno pueden dar lugar a un exceso de vello facial y corporal, esto se conoce como irsutismo, a veces también puede aparecer acné grave y calvicie de patrón masculino. Si presentas alguna de estas señales, acude con tu médico especialista. Los tratamientos básicamente, primero es cambio en el estilo de vida, la segunda es podemos utilizar algunos medicamentos que se llaman sensibilizadores a la insulina, dentro de esto pues está lo que conocemos como metformina, también existen otros fármacos, pero este es el más característico, hay medicamentos que nos ayudan a regular los ciclos menstruales como pueden ser los anticonceptivos o bien incluso también podemos intentar actualmente una suplementación de unas sustancias que se llaman inositoles. Entonces estos inositoles también nos ayudan a combatir ese estado de resistencia a la insulina y con ello mejorar todas las características de las pacientes con ovario poliquístico. Debemos implementar todas las estrategias posibles para combatir esta situación, entonces hagamos ejercicio, disminuyamos el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, acudamos de forma regular a nuestros médicos en dado caso de tener irregularidad menstrual, acordarnos que finalmente el ser humano pues es integrativo, o sea no podemos verlo de forma aislada, no porque tengo acné solo tengo que ir con el dermatólogo, o sea tengo que ver en conjunto todas las características que yo tengo para decidir cuál sería el especialista con mayor capacidad para la atención de mi estado de salud.